Por primera vez, un programa musical donde hacer música no lo es todo. Bienvenidos a Music Yourself, un programa que enfrentará a cuatro bandas por un gran premio, pero no va a ser tan sencillo. ¡Metaleros! ¡Rumberos! ¡Rockeros! ¡Poperos! Aquí acaba vuestra comodidad y empieza vuestro desafío. Tendréis que disolver vuestras bandas y mezclaros con los integrantes de los demás grupos. ¡Venga ya! ¿Pero qué es esto? ¿En serio me van a hacer trabajar con esa gente? Cada semana, los grupos deberán aprender a superar sus diferencias musicales y personales uniéndose para afrontar un desafío más allá de la música. Nos encontramos en los estudios de grabación de la Warner y el reto de esta semana es... ¿Ahora tenemos que hacer una banda sonora? ¿Cómo? Pero no acaba ahí. No, no. Porque no podréis escuchar a vuestros compañeros mientras tocáis juntos. Sus jueces, cuatro auténticos profesionales de la música, valorarán su convivencia y sus actuaciones. Una banda jamás sale delante si sus miembros se comportan como niños. Suena fatal. Jimmy Hendrix se removería en su tumba. Pero también tendrán que enfrentarse al reto de adaptarse semanalmente a un estilo distinto. Y esta semana, las actuaciones girarán en torno a... ¡Los Beatles! Yo no tengo que ir trajeada, ¿no? ¡Buah! Habrá que trallar a Guitarrazos el hielo submarín. ¿Sabes lo que te digo? Aplicaos el cuento, corregid vuestros errores y sed una auténtica formación musical. I want you so bad, I want you, I want you so bad, it's time to be bad, I want you, I want you so bad. Music Yourself, porque tocar en una banda es algo más que hacer canciones. ¡Guitos! 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 ¡Guitos!